y bueno ya quedamos con las picas viste supongo que te usaron se le pregunta y dice ¿por qué usted no quiere que el roce a putin es que usaron nada menos? y dice no porque hace 2000 años murió un placo hijo de putin y volvió a resucitar yo tenía miedo yo tenía miedo para que no pulga más aquí la hierba como un viejo amigo me sale encontrar volveré volveré a tu tarde a tu cual cuando tu te doy me descargó ahí en el palá me descargó me descargó pues sentía por mi paz su curiosidad y el primo al retratar mi cuerpo entero me ha brindado dolorosa realidad ya estoy viejo hay arrugas en mi frente mis pupilas tienen un débil mirar y mis labios temprosos se han ayudado saboreando en tantos besos que al hervir me ha ido más tuve amores y buquesa por día mi mamá y mi mados y el agarro con afan más aquella juventud que no tenía con mi lucha y a la suya rebelde Con mis años, un lleno de misterio y de guión, uno a uno, mi similio, mi lugar. Hoy tan solo de ese apogeo me queda, cumple de trato, pañeros, cartas de amor y la mamá. Hoy tan solo de ese apogeo me queda, cumple de trato, pañeros, cartas de amor. Y tan solo de ese apogeo me queda, cumple de trato, pañeros, cartas de amor y la mamá. Hoy tan solo de ese apogeo me queda, cumple de trato, pañeros, cartas de amor y la mamá. Hoy tan solo de ese apogeo me queda, cumple de trato, pañeros, cartas de amor y la mamá. Hoy tan solo de ese apogeo me queda, cumple de trato, pañeros, cartas de amor y la mamá. Hoy tan solo de ese apogeo me queda, cumple de trato, pañeros, cartas de amor y la mamá. Hoy tan solo de ese apogeo me queda, cumple de trato, pañeros. Y en mis pensamientos tú, tú que me has creado.